Dicen que estoy mal por dar todo mi amor Que en este juego he salido perdedor Pero no es verdad Yo no he perdido nada Porque di todo de mi y hay que se entrega a gana Lecciones aprendí, pero verga si dolió Si el dolor es aprender, soy estudiante de honor Y con un simple adiós, disparas el revolver Supongo que la muerte arreglará el desorden Las flores marchitan, cambian de color Cambia el recipiente, pero nunca la intención Las flores marchitan, son como el amor No duran para siempre, como en la televisión Dicen que estoy mal, Andrés es un cabrón No sabe de querer, es su imaginación Ojalá fuera verdad Ojalá fuera mejor Ojalá fuera un farsante Que no sabe la ilusión De un primer beso en la lluvia O una noche de pasión Manejar con las estrellas 300 kilómetros Para ver una sonrisa, dedicarle una canción Y que nada de eso importe, fue mi perdición Las flores marchitan, cambian de color Cambia el recipiente, pero nunca la intención Las flores marchitan, son como el amor Las flores marchitan, cambian de color No duran para siempre, como en la televisión Las flores marchitan, cambian de color Cambia el recipiente, pero nunca la intención Las flores marchitan, son como el amor No duran para siempre, como en la televisión